El peruano danés Oliver Son ya se encuentra en tierras peruanas, ya desembarcó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y se está enrumbando a encontrarse con sus compañeros en el hotel de concentración de la selección peruana para mañana poder entrenar según las órdenes de Juan Reynoso. Gran Alboroto causó entre la prensa aficionados y curiosos que fueron a recibirlo al Aeropuerto Jorge Chávez y lo esperaban en el hotel de concentración. Observemos las imágenes. Una vez que el futbolista da el saludo correspondiente, Oliver Son ya está en Lima, el jugador. 22 años, 1 metro 84, funge como lateral por derecha y hay que decirlo, un jugador que milita hoy en la Liga de Europa en el primer lugar. A través de una publicación en sus redes sociales, la novia del defensor del Silverboard publicó una foto donde posa con este mismo. En esa postal ambos lucen de frente a un espejo con un traje de gala, pero uno de los detalles que llamó mucho la atención fue la vestimenta del futbolista, quien porta la escarapela peruana. Paolo Guerrero por la puerta número uno, ahí está Paolo, llegando directamente desde Ecuador. Es un loquerío total, ¿no? Paolo Guerrero ya arribó a nuestro país. Quien también está allá en suelo peruano es el capitán de la selección peruana, Paolo Guerrero, quien llegó rápidamente y se fue raudamente también ante el alboroto de los periodistas curiosos y aficionados que querían quizás una declaración, algunas palabras de Paolo Guerrero. Teniendo todo fue desorden, no tuvo la oportunidad de declarar, no habían las condiciones para poder hacerlo y rápidamente se fue en su minivan con su familia para después integrarse a la concentración de la selección peruana y estar mañana en los entrenamientos. Por lo que he estado escuchando, se va a dificultar un poco porque creo que no habla español, pero voy a sacar mis clases Verbo To Be. Pero voy a sacar mis clases Verbo To Be. Nada, feliz, feliz, lo esperamos con los brazos abiertos, que esté acá. Vamos a tratar de que se sienta importante. Claro, Pedro Aquino ya está en nuestra capital para ponerse la bicolor, con vista a los partidos ante Chile y Argentina. Luego de perderse la fecha doble anterior contra Paraguay y Brasil. Hubo una lesión, La Roca arribó con toda la ilusión y hoy sábado se incorporará a los entrenamientos en la Videnia. Antes de partir rumbo a Perú, desde la ciudad de Torreón, el volante publicó en el avión una foto muy blanca y roja en sus redes sociales. Con 11 partidos disputados en su nuevo club, Santos Laguna, Aquino ha sido protagonista de un equipo que se encuentra en la mitad de la tabla de la Liga MX. El mediocampista será fundamental con miras a tener la pelota y generar mayores chances de gol, ya que en la era Reynoso participó en 4 de los 8 amistosos disputando 56 minutos. Además, en toda su carrera con el equipo de todos, Aquino jugó 19 partidos de eliminatorias y 3 en la Copa del Mundo de Rusia. Ahora busca una nueva clasificación. También les comentamos que este sábado por la mañana, Lucho Advíncula arribó a la capital del país para unirse a la concentración de la selección peruana. El lateral nacional llega motivado luego de llegar a la final de la Copa Libertadores con Boca Juniors. Poco a poco van llegando los jugadores nacionales que militan en el extranjero y van llegando a la concentración de la selección peruana. Y la lista de convocados todavía ni sale. Todo esto de cara a los duelos ante Chile y Argentina por las fechas 3 y 4 de las eliminatorias. Luis Advíncula se convirtió en el tercer futbolista del exterior en arribar a nuestro país luego de conseguir su pase a la final de la Copa Libertadores. Y en otras noticias les comentamos que por la jornada 32 de la Liga de Letonia, el Riga Fútbol Club, donde milita nuestro compatriota Luis Iberico, va a Puleo como local 4 a 0 a su rival de turno y se mantiene como único líder del certamen. Sigue a paso de campeón en Riga Fútbol Club, que volvió a ganar. Solo que esta vez Luis Iberico no tuvo participación en ninguno de los goles. Dabe indicar que Iberico jugó los últimos 13 minutos del partido. El peruano anhela tener más minutos en la próxima fecha. Una de las grandes interrogantes es si Juan Reynoso lo incluyó en la lista de convocados para los partidos ante Argentina y Chile. Todavía no tenemos ninguna noticia de su convocatoria, ya que esta saldrá recién el lunes 9. Pero si estaría convocado, ya debería estar viajando para integrarse a los entrenamientos de la selección peruana. Estaremos a la expectativa de las noticias sobre Lucho Iberico y su supuesta convocatoria. Y otro que se encuentra en su mejor momento es nuestro arquero Pedro Galessi. El entrenador de arquero de Orlando City, César Baena, llenó de elogios a nuestro compatriota asegurando que es muy raro ver un error en el guardameta peruano y no dudó en afirmar que el pulpo es actualmente el mejor portero de la MLS, diciendo Era un talón de Quiles en las últimas temporadas no tener un arquero de la jerarquía de Pedro y con la llegada de él le dio la solidez al puesto que necesitaba para lograr grandes cosas. Partido a partido, Pedro ha ido demostrando que es el mejor portero de la MLS y no nos equivocamos al traerlo a Orlando. El arquero es el que más posibilidades tiene de cometer un fallo y nunca hemos perdido un partido por errores de él. Cosa rara, manifestó César Baena. El Orlando City con Pedro Galessi tienen hoy un partido a las 6 y media de la tarde. Luego de ese partido seguramente estará enrumbando hacia la ciudad capital de Lima para unirse a los entrenamientos de Juan Reynoso.